Ok, hermano, yeah, MG Studios, Gamma Films, Brolin, ja, yeah, 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 okay. Hipócrita es el cielo que me dice que te esperes, aún no sabiendo si eso es lo que tú quieres. Hipócrita es mi llanto que dice que esperas por verte para seguir llorando por tan feliz que hacerme la tristeza de una mente que del amor desconfía. De estrellas de noche, de nubes de día y me rompieron el amor al darme la hipocresía y hoy la luna veo pintada con la tabacía. El amor no es para locos, el amor es para acuerdos, a ellos les gusta esa mierda rodando como los cerdos. Cuando te conocí fue un gusto conocernos, pero hoy un espejismo y si te he visto no me acuerdo. Porque pensar en ti se me ha vuelto un gran averno, rodarte con tus besos, me había pintado un cielo. Yo sabiendo que es idiota pensarte como te pienso, si no me mata el pasado entonces lo hace el recuerdo. La vida es una mierda, lo aprendí con mil palizas y los golpes de la vida me borraron la sonrisa. Y ahora vivo caminando entre calles y cenizas, a ver si el olor a mierda me borras de tus caricias. Y escribo esto como si estuviera batallando, pero siento que tu recuerdo sigue ganando. De pronto una réplica le puedo estar sacando solo por el simple hecho de no poder olvidarlo. Me di un año para tener un gran corazón, pero al parecer en esa mierda yo he logrado. Y prefiero estar solo que estar mal acompañado y al parecer para mi tu fuiste la segunda opción. Quise borrarme tus labios y me enamoré del bombo, mi corazón roto me gritaba y yo respondo. Volteé y golpeé la caja de Pandora, pero las ganas de amate se quedaron en el fondo. Y yo que soñaba con ser tu novio y esposo y tener la bendición del Dios Todopoderoso. Fuiste un demonio que jugó muy tuteloso y aprendí que la traición tiene unos ojos hermosos. Mientras te hacía el amor me gritabas que te adoro. Cuidaba tus orgasmos como el mejor tesoro y al final solo fue sexo y se enojó el sido todo. Pude entender no todo lo que brilla es oro. Mientras te hacía el amor me gritabas que te adoro. Yo cuidaba tus orgasmos como el mejor tesoro y al final solo fue sexo y se enojó el sido todo. Pude entender no todo lo que brilla es oro. Escribo esto como si estuviera batallando, pero siento que tu recuerdo sigue ganando. De pronto una réplica le puedo estar sacando solo por el simple hecho de no poder olvidarlo. Escribo esto como si estuviera batallando, pero siento que tu recuerdo sigue ganando. De pronto una réplica le puedo estar sacando solo por el simple hecho de no poder olvidarlo ¿Y quién puede olvidarlo, puta? ¡Suscríbete al canal!